Hola, soy Augusto Arias, soy Main Physic clasificado, soy de Mera, Yucatán. Tenía cuatro años sin competir y regresé y regresé a las manos de mi coach, Johnny Sierra, que me llevó a la preparación desde el principio del año y pues ahí estábamos los resultados. Yo con mi coach tengo mucha empatía porque él me entiende cuando le pido las cosas y cuando le pongo las cosas él sabe por qué me las está poniendo y yo hasta ahorita estuve muy muy tranquilo mi preparación, no moría de hambre, lo disfruté el proceso, creo que lo más interesante fue la espera antes de subir a tarima, por todo lo demás estuvo súper bien. Me sentía más relajado, ya quería que pasara, ya estaba esperando, fueron dos semanas que dije ya quiero sentar a tarima, ya quiero demostrar lo que se trabajó esos meses y listo. Yo me mato haciendo todos los días, haciendo las cosas, no hay nadie que me dé las cosas, yo todos los días trabajo por lo que quiero y ganarme lo que quiero, entonces es mi esfuerzo. Pues una frase no es solo pensar de qué es lo que quieres o cómo te quieres ver o dónde quieres llegar, entonces es lo que me motiva, visualizo a dónde quiero estar, entonces es lo que me motiva siempre que estoy cansado. Pues yo no había llegado a un campeonato estatal, ya llegué, ahora quiero ir a un campeonato nacional, a ver cómo me va, vamos a ver cómo salen las cosas. ¡Gracias!